La empresa ya está constituida, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa se llama Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos. El propósito es que se lleve este servicio de Internet a todos los pueblos de México. El primer paso fue la constitución de la empresa. El segundo paso es la solicitud de la concesión, que se está preparando porque están de vacaciones los miembros del Instituto de Telecomunicación. Entonces, regresando de sus vacaciones oficiales, se entrega la solicitud. ¿Cuándo sería esto, presidente? Creo que la semana próxima y hemos hablado con ellos, porque también estamos llevando a cabo este procedimiento, consultando a este instituto que es autónomo y que es el encargado de otorgar las concesiones y de reglamentar todo lo relacionado con las telecomunicaciones. No es como antes que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedía las concesiones. Ahora existe este instituto que es independiente, que es autónomo. Desde luego hay cooperación y hemos contado con el apoyo de este instituto, porque hemos actuado con respeto a su autonomía y los hemos estado consultando para definir muy bien las características de conformidad con la ley que debe de reunir la nueva empresa. por ejemplo, una característica es de que vamos a empezar a dar el servicio de la periferia al centro, es decir, lo que no atienden las empresas de telecomunicación, donde no hay servicio. Estuve, y aprovecho para denunciarlo, estuve en Chicontepec, Veracruz, el domingo, en la Huasteca, se llama Chicontepec, se le conoce como el balcón de la Huasteca, Veracruzana, municipio importante, como todos los municipios de esa región, para dar más información. Ahí hay petróleo, ahí en esa región se desarrolló la explotación petrolera antes antes de la expropiación, es parte de la llamada faja de oro, bueno, pero más que el petróleo, es una región con tierras fértiles, con agua, además una región con mucha fortaleza cultural, con pueblos originarios, pueblos indígenas, muy trabajadores, es un municipio estratégico. Fuimos el domingo, día de plaza, que llegan de todos los pueblos y mucha gente, además de los que asistieron al acto nuestro. Bueno, en Chicontepec no hay servicio de telefonía móvil, ¿ya lo escucharon? No hay internet, estoy hablando de la cabecera municipal. Eso es lo que sucede en el 75 por ciento del territorio nacional. ¿Para cuándo cree usted que este internet llegue a todo México aproximadamente? Yo creo que vamos a poder el año próximo ya tener una primera etapa, porque vamos a trabajar con prisa, tenemos las instalaciones, toda la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y la empresa va a empezar a llevar a cabo todos sus trabajos. Es una empresa sin fines de lucro, es decir, para dar el servicio. Si se cobra va a ser algo mínimo sólo para garantizar el mantenimiento, porque no es un gasto, es una inversión. Si logramos comunicar al 75 por ciento del territorio nacional con internet, va a ser una revolución de las conciencias. Por eso decidimos hacer la empresa, porque a los particulares no les resultaba negocio. Entonces, todo el servicio se concentra en las grandes ciudades y se abandonó el resto del país. Ese es el propósito del programa y vamos a cumplir con esa… Imagínense lo que nos va a ayudar para la salud, para diagnósticos por internet, la consulta que se puede hacer sobre enfermos, el envío de análisis, de estudios de las comunidades más apartadas hasta donde estén centros especializados de atención médica, las recomendaciones que se pueden hacer de especialistas en el caso médico, todo lo que debe hacerse en materia educativa. ¿Se acuerdan cuántas veces hablaron de los sistemas de cómputo y de sistemas de comunicación por internet en las escuelas, por internet en las escuelas, puro fraude? Si no existe la red, si no hay comunicación, ¿cómo van a funcionar plataformas o equipos con ese propósito? Nos va a ayudar mucho también para la dispersión de recursos, para que no se use efectivo, que con tarjeta la gente pueda recibir sus beneficios. En fin, es una red de comunicación importante.